¿Qué es la presidencia de la República? Yo quiero rescatar de sus primeras palabras del discurso pronunciado en la sede de su partido algo muy importante. Él llama a la reconciliación al tomar en cuenta incluso la opinión y las demandas de aquellos que no votaron por él. Pues bien, si en México no tenemos una democracia perfecta, como le dije, sí es superior a la de muchos países desarrollados, incluyendo Estados Unidos. Sin embargo, pues nuestra democracia puede derivar en que una persona no tenga la mayoría del consenso de la gente, la mayoría, es decir, más del 50% de los electores no voten por él. Y aún así es probable que gane, tal es el caso de Enrique Peña Nieto. No así en algunos estados en donde su propio partido ganó y aunque sumaran los votos de la oposición, no le ganan a su partido. Pues bien, pero lo importante es que ya hay virtual ganador en los comicios presidenciales de México y esperemos, ojalá, que lleguemos a otro plano de democracia. Es decir, en el ejercicio democrático de gobierno y que se tome en cuenta a las diversas expresiones, aunque no son las que hayan ganado la elección. Muchas gracias por su atención.